hola 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 a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal yo me llamo mystery que es como más me conocéis pero dentro del metaverso kendall y bueno si es la primera vez que ves mi canal bienvenido y bienvenida si aquí os comparto cosas del metaverso y bueno pues cosas variadas desde qué hacer daros ideas de qué hacer lugares juegos también compartiros free tutoriales según yo he ido aprendiendo y voy aprendiendo y bueno pues cositas varias pero todas del metaverso y bueno pues este vídeo es algo que bueno yo he comentado he preguntado he consultado en facebook si podía ser de vuestro interés y bueno pues pues sí parece ser que sí y entonces bueno me he animado a haceros este vídeo la verdad que he estado buscando y no he encontrado no he encontrado los habrá puede ser que sí pero yo no los he encontrado de habla español que nos hablen así de lo que yo os voy a hablar ahora y bueno y que os voy a hablar que como siempre me enrollo un montón bueno al grano pues de lo que os voy a hablar es de cómo poder proteger vuestra privacidad o sea las herramientas por supuesto legales que están permitidas por los linden lab y esas herramientas y bueno pues en la mayoría de las veces son objetos o huts que nos pueden ayudar bastante a proteger nuestra privacidad igual que en la vida real pues proteges tu privacidad bueno pues aquí también tienes herramientas modos y maneras y bueno pues voy a voy a enseñaros unas cuantas cositas espero que os sirvan de ayuda siempre es mi propósito si en que he hecho dentro de todos los productos que había he buscado siempre los más baratos pero también eficaces no funcionales y bueno pues vamos a empezar con el primero de todos lo primero deciros que cuando tienes un terreno es decir cuando tú rentas un terreno compras sobre todo un terreno pues el terreno es tuyo no por así decirlo entonces bueno pues ahí tienes ya más posibilidades de seguridad pero hay veces que bueno rentamos skybox casitas y hay la privacidad se minimiza bastante la verdad es el problema que tiene a veces eso de rentar skybox o casitas que bueno pues que la seguridad al no ser realmente loner tú del terreno pues no siempre es 100% pero bueno siempre hay maneras siempre hay formas de guardar tu privacidad así que bueno vamos a empezar y lo primero que os voy a enseñar es un objeto pues para si tenéis un terreno bueno pues a veces los propietarios no no sabemos cuándo resetean cuando actualizan el sin el terreno y no tenemos ni idea y tal vez la sensación de oye esto se reinicia o no o no se reinicia como era mi caso hace poco bueno pues a mí no me coincidía que mi terreno reiniciara cuando yo estoy conectada y entonces sí que se empezaba a quejarme gente de confianza cuando venían a mi terreno del lag y yo empecé a preocuparme y a pensar tal vez es que esto no se está actualizando lo bastante y tal vez haya algún objeto que me pueda informar de cuándo se actualiza mi terreno y si lo hay y además por cero líneas os lo voy a mostrar aquí a mis pies este tubo este cilindro y bueno pues este objeto ahora mismo así como está no veis mucho más pero tiene unas letritas arriba unas letritas blancas que aparecen y ahí pues nos pone cuándo ha sido la última vez que se ha reiniciado el terreno cuánto tiempo hace de ello y la verdad que bueno cuando ya os digo cuando tenéis un terreno propio pues si es necesario para el funcionamiento del lag no para que no sea tan pesado tu terreno tener algún medidor de cuándo se reinició espero estar explicándolo bien y bueno pues si ves que no se reinicia lo bastante pues entonces lo que te recomiendo es que te pongas en contacto con el propietario del terreno y le comentes que bueno pues que estás teniendo pesado cuando conectas en tu terreno por el lag y porque por favor sería muy amable si reiniciará más a menudo el terreno el sim bueno pues voy a mostraros el nombre y aquí tenéis el nombre este que pone vh y si es resalt monitor y como veis cuesta cero lindas cero totalmente gratuito no es genial un radar aquí lo veis en pantalla yo la verdad que esto es un objeto que tenía desde hace bastante tiempo free no recuerdo si me lo regalaron o si lo cogí en algún sitio pero es un hood radar es un hood radar y bueno pues éste realmente es transfer y la verdad que os lo puedo pasar por el grupo por mi grupo de second light y lo tenéis totalmente gratuito y bueno este radar claro ahora mismo como yo estoy grabando el vídeo y estoy totalmente sola en mi terreno pues no detecta nada no detecta nada y aquí pone unas letitas chiquitas en negro que pone noné o sea nada no no detecta a nadie porque claro obviamente no hay nadie pero bueno cuando si hay alguien te pone en el mismo terreno te pone el nombre de esa persona y los metros la distancia a la que se encuentra la verdad que estos radares están muy chulos este radar en concreto porque además tiene la opción de abrazo beso por si quieres abrazar y besar a alguien y bueno pues ya os digo lo pasaré por el grupo de aquí de second light totalmente gratuito este hood radar y yo lo veo muy útil o sea yo lo uso bastante cuando voy a eventos de esto de que para tener menos lag desdibujamos a las personas no las las quitamos sólo ver a las amistades que tenemos en contactos y bueno pues este radar a mí me ayuda un poquito a veces ya que no veo a la gente al menos por distancia si saber más o menos dónde están y aunque no los veo intentar esquivar o sea yo cuando veo que me pone un nombre voy andando por el evento y me pone que ya lo tengo así como a no sé cinco metros empiezo como a tirar hacia la izquierda tal vez o hacia la derecha no como intuyendo que tal vez lo tengo enfrente y así pueda esquivarlo y bueno pues creo que aún así alguna vez me choco con la gente no lo sé porque no veo pero bueno pero a mí me da la sensación de que el radar me ayuda a esquivar a la gente para no dar empujones innecesarios y bueno pues sí además es bueno es bueno saber sobre todo cuando estamos en sitios públicos las personas que hay para así saber diferenciarnos y hay mucho lajo no no ya viendo que hay muchos avatares venden los nombrecitos pues ya dices hay madre no esto está cargadito de gente voy a tomar medidas para no tener la que voy a bajar los gráficos voy a poner que sólo se vean mis amistades de mi lista de contactos porque estoy viendo por el radar que aquí hay mucha gente bueno nos sirve para esas medidas no yo las llamo medidas de seguridad porque son medidas de seguridad para que tú protejas la gráfica de tu ordenador para que tú protejas la experiencia de tu la experiencia de tu juego no evitando pues menos la intentando evitar no chocarte con la gente y bueno pues éste de el radar jura dar ya os digo a mí la verdad que me parece muy muy útil incluso a mis amistades cercanas soy muy de las que tengo muchísima confianza de regalárselo porque bueno pues es transfer y totalmente gratuito seguramente yo lo tenga tal vez pueda ser no sé de ayuda virtual en hispania son sitios ayuda virtual un hispania ayuda brasil bueno todos estos la verdad que no me sé todos los nombres que existen pero hay muchísimos muchísimos sins de ayuda latina en español que tienen muchísimas cositas gratuitas pero no sólo ropita o sea también pues a veces huts de estos un hud radar a veces tienen orbits totalmente gratuitos que son los orbit los orbes son objetos en second light algunos tienen forma de esfera otros tienen otras formas que bueno pues estos objetos se usan también para la seguridad de tu terreno casa o skybosses estos objetos muchas veces cuando rentas una casa un skyboss ya lo tienen incluido y tú no tienes necesidad de tenerlo y bueno pues la funcionalidad que tiene es bastante práctica pero no es del todo necesario tener un orbit para que tú puedas protegerte digamos que los orbit son necesarios cuando tú no eres propietario del terreno pero si eres propietario del terreno no te hace falta exactamente el orbit o sea puedes manejar el terreno y configurarlo de manera que tengas esa privacidad y bueno pues a eso vamos a ir también dentro de un ratito pero ahora antes quiero seguir con los huts bueno voy a abrir mi inventario que os estoy enseñando en pantalla ahora os estoy mostrando este hud que tengo aquí a mi lado se llama OYAD FINDER HUD 1.0 bueno de este tipo de objeto vais a encontrar varios en el market este si tengo la tienda por lo cual también os voy a poner la tienda el link de la tienda física y también el link del market y bueno pues este objeto voy a ir al market ahí aquí lo veis así lo vais a identificar mejor a la hora de comprarlo y bueno pues que nos pone aquí nos pone buscador de objetos hud encuentra localiza y conoce detalles sobre cualquier objeto bueno pues el precio de este es aquí lo veis 380 lindas bueno este no es free pero es que algunas cosas hay veces que ya toca pagar y bueno pues aquí en estas fotitos veis los ejemplos de cómo es el hud todo en inglés eso sí por supuesto todo en inglés y bueno lo puede usar si ponéis el grupo el grupo sino sólo el honor que seríais vosotros y bueno pues aquí nos pone que es como nos describe el objeto y dice bueno que este hud tiene un formato elegante y ordenado para que escaneas todos los objetos y avatares y localice los localices y conozcas todos los detalles encuentra objetos perdidos e incluso nano prints a esos que son objetos súper chiquititos también localiza bichos espías si bichos espías por lo visto y objetos se con la y bueno pues que os pueden espiar como bueno pues ese objeto está invisible por ejemplo en vuestro terreno y puede como es puede decir en si estás o no en tu terreno no o por ejemplo pues puede copiar lo que se esté escribiendo por el chat no eso también entonces bueno pues repito dice encuentra objetos perdidos incluso nano prints bichos espías prints atrapados en el suelo hay veces que no sé por ejemplo si tenéis mascotas por el gatito de repente se ha metido como muy debajo de la tierra del suelo bueno pues esto también nos ayuda a encontrarlo objetos invisibles y objetos sin guión vean tiempo real el tiempo de script del objeto el conteo de script la memoria utilizada el costo de flujo el costo de servicio el costo físico el conteo de prince la velocidad del objeto absolutamente todo también nuestra uuid del objeto su posición actual actual actualizada en tiempo real para objetos en movimiento su propietario de que quien es el propietario de ese objeto que lo ha colocado ahí y creador con su estado en línea información de pago y fecha de nacimiento pues tienes que hacer clic en el hud para abrirlo para maximizarlo y luego pues darle al botón menos o más en la esquina superior izquierda del hud para cambiar su tamaño y bueno si necesitas ayuda tiene el botón de interrogación de ahí le das y bueno pues si tienes dudas ahí también te ayuda elige uno o más tipos de sensores por ejemplo activo o pasivo presione luego start scan y en el cuadro de diálogo abierto una vez realizado el escaneo haga clic en all o sea en todo y seleccione un objeto en la lista para ver sus detalles en el hud presione los botones de destino y enlace para ver el objeto en el mundo la verdad que es así o sea no no tiene más no tiene nada más es añadirte el hud soltar el objeto que quieres comprobar darle activo darle a estar scan y luego darle pues en el listado que te aparece al nombre de ese objeto y bueno pues ahí ya vas a ver todo todo quién es el propietario quién es el creador todo todo hablar de este otro objeto que bueno pues lo tenemos aquí en pantalla y bueno para qué sirve este objeto nada porque vas a la vida real o porque te has quedado dormido quién no se ha quedado dormido alguna vez por favor si no te ha pasado todavía me alegro mejor no que no te pase pero bueno yo creo que a muchos sí nos ha pasado que alguna vez esto que te has quedado está muy tarde conectado conectada y te quedas dormido te quedas dormido y tu avatar se queda ahí ahí se queda en una fiesta bailando todo el mundo se va y tu avatar ahí se queda feliz bailando sin música ya y sin gente bueno pues este objeto es para que te devuelva a tu terreno a tu casa para que tu avatar ya que se ha quedado ahí pues que vuelva a casa para eso es este objeto es esa es la función vale entonces qué es lo que tenéis que hacer por supuesto comprarle cuesta solo un linden nada más entonces bueno pues aquí lo tenéis cuesta solo un linden aquí tenéis la descripción muchísimo más amplia de lo que yo estoy haciendo porque estoy tratando de ir un poquito más rápido y bueno pues luego aquí qué es lo que tenéis que hacer le tenéis que dar a editar los scripts no los vais a poder hacer nada porque no son editables no son configurables lo único que tenéis que coger es arrastrar el hito de vuestra casa veis lo he arrastrado aquí se ha quedado ya está no hay que hacer mucho más ahora bueno pues cerramos y el de retorno yo le llamo así el hut de retorno para que me lleve a casa si de repente me alejo del ordenador de la pc y bueno para que me lleve a casita y no me deje por ahí solita y desamparada y también llevo puesto si veis aquí en pantallota también llevo puesto como os decía antes el hut radar para bueno para que me muestre las personas que hay y bueno también os quería decir os voy a poner otro otro más que es el anti bueno eso no hace falta que os lo explique mucho es simplemente es un hut anti para que no te empujen entonces bueno pues nada ese es vestírtelo y pum ya está o sea se supone que con eso no te pueden andar empujando que bueno eso de para que te empujen pues es más bien como en plan troll no cuando te quieren trolear eso no es en plan hacker me hater son más bien en plan troll y bueno pues si tienes puesto ese objeto pues se supone que ya no te pueden empujar y pero bueno ahora voy a ir a lo siguiente que es lo del terreno bueno ya os decía que hay orbits que son objetos que se llaman orbits y bueno esos son mejores sobre todo cuando alquiláis si no sois los propietarios del terreno pero bueno muchísimas veces ni siquiera hace falta que compréis el orbit porque lo traen estos sitios que rentáis estas casitas estos skybuses ya os lo traen y los owner que rentan os suelen ayudar a configurarlo para que tengáis vuestra privacidad pero bueno si el caso es que si tienes un terreno es tuyo y lo has adquirido hace poco y eres nueva o nuevo en esto y te sientes un poquito perdido bueno pues yo te voy a explicar en tu visor en la pantalla en tu visor yo soy el Firestore pero bueno si tú tienes otro más o menos se parecen los visores arriba pone avatar, comunicarse, mundo vale pues le vamos a dar a mundo y se despliega aquí este listado y ahora tenemos que darle al de acerca de terreno ya lo tenemos aquí abierto de acerca de terreno y bueno ahora le tenemos que dar a la pestañita acceso esta pestañita de aquí acceso vale bueno pues aquí es lo siguiente en la primera pestañita si la cliqueamos esta pestañita estás permitiendo el acceso a todo el mundo a todo el mundo todo el mundo estás lo que se suele decir dejando tu terreno abierto abierto para todo el mundo entonces esto bueno pues dentro de esto puedes poner unos límites no unas barreras por ejemplo puedes cliquear que vale está abierto para todo el mundo pero que sean mayores de 18 años que tengan su cuenta verificada que son adultos y también puedes cliquear que hayan aportado información de pago bueno esto lo suelen usar en algunos casinos creo que es y puede ser que en alguna tienda también he tenido la interrupción de mensajito pero ya estoy aquí bueno vamos a ver vamos a seguir vamos a ver entonces decía que podemos poner para que solo entre bueno pues sí que entre todo el mundo supuestamente pero que sean mayores de edad y que hayan aportado información de pago ya digo esto es una herramienta que usan en los casinos en algunos sitios bueno tiene también su medida de protección yo sé que esto a veces fastidia a la gente y dicen jo es que yo allí no puedo ir porque es que yo no tengo eso de verificado lo de la información de pago entonces jo que lata bueno tenéis que entender que igual que yo aquí por ejemplo os estoy ayudando un poquito a proteger vuestra privacidad pues también los owners los dueños de casinos y tiendas también tienen que proteger su privacidad no tienen que tener sus herramientas y sus modos y es todo totalmente respetable entonces bueno pues yo por ejemplo esto de a mí la información de pago yo la gente que viene actualmente hoy en día a mi terreno es 100% gente de mi total confianza y entonces bueno pues a mí esto me da igual yo no lo pongo porque a mí que más me da si tienen información de pago o no lo de que sean mayores de 18 años pues por supuesto que la gente cercana mía sé que son mayores de 18 años por supuesto y bueno pues yo no esto de permitir acceso al público o sea no para nada tal vez alguna vez si recibo como dos o tres visitas y me da pereza como añadirles pero bueno normalmente es rarito rarito que yo ahora ya esto de acceso al público entonces lo puedes poner en acceso permitido al grupo tu terreno con seguridad sin tener orbit y sin tener un grupo específico bueno de aquí para la seguridad ahora lo vamos hasta aquí lo que lo que es en esta pestaña de acceso lo que os voy a explicar entonces si tú pones acceso permitido al grupo como yo tengo ninguno entonces quién puede entrar pues nadie ahora mismo nadie o amistades o contactos bueno que contactos por ejemplo aparece aquí en buscar amigos puedes escribirlo o puedes buscarlo puedes hacerlo de la manera que más tapatezca o más rápido te parezca voy a hacer aquí el ejemplo a ver con una amiga a ver pues le podemos hacer así veis por ejemplo aquí sería copiar el nombre pegar darle a buscar ahí la tenemos y sería seleccionar y ahí estaría ¿no? por ejemplo ya estaría añadida acerca del terreno en opciones en opciones pues aquí pone permitir a otros residentes pues no lo que vais a permitir a las personas que vienen a vuestro terreno por ejemplo queréis que todos puedan editar el terreno pues clickeáis esta pestaña de aquí pero ya te pone aquí usa con precaución o sea porque la verdad que darle a todas las personas la posibilidad de editar tu terreno bueno te puedes encontrar tu terreno editado de maneras que a ti no te guste entonces bueno esa no se suele clickear luego también puedes poner tu terreno si quieres que la gente vuele o no vuele veis es esta pestañita de aquí también puedes poner si quieres que creen o no creen objetos o que dejen objetos por ejemplo es tu casita y bueno quieres que tus amigos si puedan cuando vienen a verte ayudarles a que si puedan abrir en tu terreno sus objetos y sus compras o ejecutar script por sus outs y cositas así luego yo lo tengo puesto en seguro sin daño no lo tengo puesto sin empujones pero bueno también se puede poner veis sin empujones si queréis que este terreno aparezca porque lo queráis vender o rentar en la búsqueda del buscador bueno pues aquí es donde hay que cliquearlo pero se pagan 30 lindas a la semana y si no pues lo tienes así como yo que no pues ahí ¿no? luego pues yo en mi caso tengo contenido moderado lo tengo cliqueado y luego pues aquí es lo importante ¿no? porque dice los avatares de otras parcelas pueden ver y chatear con los avatares de este área si vosotros cliqueáis este cuadradito o sea este cuadradito de verdad es de los más importantes si queréis privacidad en vuestro terreno este es súper importante recalco mucho en él entonces pues este bueno pues si yo lo cliqueo ahora mismo otros vecinos o avatares que aparezcan por aquí podrían verme pueden ver mi avatar de la otra manera ven el terreno ven el terreno pues como tú lo tengas con tu casa con tu skybox o vacío pero no pueden entrar lógicamente y solo ven los objetos en los edificios los objetos pero no ven los avatares ni tampoco pueden chatear con ellos porque no te ven por lo cual se supone que como no te ven no te pueden mandar yeme entonces pues si lo que tienes cliqueado estás permitiendo que eso sea posible que te puedan ver y que te puedan hablar pero si lo quitas entonces no entonces no no puede bueno entonces ahora lo que faltaría es en la pestañita de sonido de audio darle a una pestañita que es en la que no se escucharía fuera del terreno lo que se hable dentro del terreno y ya nada más ya con eso todos estos huts me falta ya el último y terminamos este vídeo es bueno pues a ver como os lo explico estos huts son totalmente gratuitos en el marketplace y bueno pues uno es para el sistema Progeny y el otro es para el sistema Blue Lines uno es un collar de ajos el collar de ajos es para el sistema Blue Linus y bueno pues solamente os lo tenéis que poner o sea darle a añadir y veréis que aparece en el cuello de vuestro avatar pues un collar con un ajo tenéis que tocar cliquear el ajo para que esté en modo on en modo activo y ya está luego ya os podéis quitar ese collar no hace falta que siempre lo llevéis puesto para nada y bueno ya ya con eso pues con el sistema Blue Lines no Blue Linus Blue Lines ya que pasa con el sistema Progeny que es un sistema un poco como parece como más difícil de protegerse es el más usado por yo creo que es el más usado por el roleplay de vampiros en SL no es el que yo he estado usando yo pertenecía al sistema Blue Lines o sea que es un sistema menos inclusivo para las personas que no rolean y estoy en el market bueno aquí estoy en el market aquí estoy y aquí he encontrado este objeto para protegeros del sistema Progeny que ya digo es el más usado perdonarme los que sois de este sistema tengo amistades que juegan a este sistema pero entender que bueno hay gente que no quiere que les mordáis aunque no les hagáis nada entonces bueno pues aquí tenéis este objeto es un anillo bueno voy a leer un poquito voy a leer un poquito está 0 Lines y bueno voy a leer un poquito que nos dice el creador y dice el creador dice estoy cansado de mis pequeños amigos sean mordidos por Progeny conseguí el anillo del detector y te lo pasaré gratis por eso está aquí totalmente free a diferencia de Blue Lineas no hay forma de protegerte de su inclusivo juego de roles esto no está bien ya que todos deberían tener la opción de ser parte de un juego de roles en SL o no o sea de tener esa libre opción ¿no? algunos están vendiendo el mismo HUD en el mercado al igual que un collar de ajo que creo que debería ser gratis y el collar de ajo lo hay gratis también y también te lo doy con derechos de copia y transferencia pero no puedes modificarlo solo úsalo leerás en el chat sobre quién tiene archivos adjuntos de Progeny Progeny recordemos es un sistema de juego roleplay de vampiros en Second Life entonces dice que podrás leer quién tiene archivos de ese sistema de juego y puede morderte no dejes que se acerque a ti si te muerde siempre tiene que acercarse ¿no? para morderte aunque tú no notes nada tiene que estar a tres metros de distancia entonces bueno pues aquí te avisa ¿no? este chico este creador creadora que ha puesto esto pues nos avisa así y dice copia y pegue a quien identifica al HUD como vampiro de Progeny que usa colmillas en el chat revelarlos y exponerlos en público vencerlos en su juego bueno esto es una opinión que da aquí el creador ¿vale? yo solamente estoy leyendo porque esta página está en inglés yo la he traducido él está dando estos consejos yo esto no estoy dando esta iniciativa a nadie es lo que os está diciendo que bueno con su HUD de este anillo vais a poder detectar quien juega a Progeny y quien está mordiendo por ejemplo si estáis en una tienda como Blueberry o cualquier tienda así por decir una tienda bueno pues el HUD os va a decir pues fulanito tiene sistema Progeny y puede morder entonces esto lo que este hombre aconseja además que hagáis es que pongáis copiéis su nombre y lo pongáis en el chat y aviséis por el chat a la gente que esa persona puede morder a los demás es su consejo de él no mío aquí dice hago esto porque creo firmemente que debemos elegir nuestra experiencia en SL si queremos mantenernos privados y lejos de vampiros deberíamos tener esta opción no tengo ningún beneficio de un HUD ya que es gratuito y disponible en el mundo no uses un SIM el otro no uses un SIM el otro eso no lo entiendo son diferentes tipos de vampiro bueno claro esto lo repetimos este HUD para Progeny el uso de HUD de ajo una vez sí que es bueno que uses el collar de ajo y luego el anillo este detector de Progeny en un lugar donde pueda ser mordido lógicamente en tu casa pues si tu casa tiene protección en tu casa pues no te va a hacer falta esto esto es cuando estás en lugares públicos no sé discotecas en tiendas lugares públicos de detectarlos por lo que dice aquí es una manera de detectarlos y bueno te dice que lo puedes transferir a tus amigos porque esto es totalmente gratuito para detener esas inclusivas experiencias y hacer DSL un lugar más seguro y agradable para visitar para todos o al menos más un lugar de juego un lugar de experiencia más libre de elección cada uno con lo que quieres que le pase a tu avatar o no pues esto ha sido todo el vídeo de hoy espero que os sirva de muchísima ayuda para poder pues proteger vuestra privacidad y tener la libre decisión libre de decidir con quién sí y con quién no compartir vuestras cosas más privadas y espero que sí os sirva de ayuda seguro que bueno los que tienen más tiempo seguramente ya conocían todo esto pero bueno los que tengan menos tiempo o recién llegaditos hacia con like os pueda aportar esto una ayuda siempre esa es mi intención para que tengáis una experiencia lo más posible agradable dentro del metaverso y bueno pues ya sabéis aparte que recordaros no aceptéis nada de objetos de extraños vuestra amistad que no sea gratuita porque al fin y al cabo la confianza es algo que hay que ganársela y ya está y no es mucho más o sea tener solamente pues eso vuestra privacidad y no os confiéis de todas las personas ¿no? se tienen que ganar vuestra confianza espero que os haya gustado el vídeo que lo compartáis para ayudarnos entre todos y esto sí ya sí ha sido todo de mi vídeo de hoy os mando muchos besitos en vuestros ojitos preciosos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!